Vamos a caminar con el chucho, mis amores. El chucho para que no se deprima, no le de depresión. Esperate, hombre. Ahí va. El cocoturuleco, el cocoturuleco. Tiene fuerza, va. Ajá. ¿Para allá? ¿Le vas a dar para allá? Así son las construcciones en los Estados Unidos, gente. La construcción. Y este. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Oh, my God. Es cute. $800 quiere por ese perro. ¡Escolzuleco. ¡Escolzuleco! 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 de carro este anda voliendo donde hacer quiere hacer verdad pero aquí no quieren pagar mire todos estos todos estos están construyendo estos tan nuevos yo creo que aquí vive gente aquí también sonríe entonces el coco anda volviendo porque quiere azurrar y pues ya tiene sed como casi no sale a caminar sonrisa mira para acá tomo regalito no cochino cochino que te lleve coco que lindo este palo de rosas mira ha crecido nunca lo podaron pero mira que bueno que no hizo en la grama ajena mira mira que mete en su carro privado mira vaya yo le iba a comprar un protector de pantalla a Luis pero ya no mire aquí solo lo lavo y ya se lo doy a Luis de regalo de navidad lo pinta ya no si esta bueno mire mire no ahí no no esta bueno quiere agua pero no lo dejes tomar de esa no 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 él anda feliz ahí me olvido mi sombrero gente miren estos palitos que rica dan la frescura aquí yo necesito dos palos de estos enfrente de mi casa para que me den frescura va mire este fia que este chucho no hace caso mire cuando yo le digo que vaya para allá no hace caso vaya para allá vaya para allá mire para que vea mire se mete aquí y no se quiere ir vaya para allá no no para allá no ve ahora este chucho cada día me acabo de sacar esto de ahí miren me acabo de sacar esto me andaba doliendo me quedo ardiendo y es una como puntada me quedo ardiendo me quedo ardiendo me voy a echar alcohol me siento algo más pero no me lo quiero tocar me siento algo más pero no me lo quiero tocar si no no hay minutos si no me llevas al dedo es que ella no es salvadoreña es hija de salvadoreña que no lo vives jajaja parece que no lo vives si es el ambiente aquí en Bergen Line me voy a echar a agarrar la crema esta quemada esta quemada jajaja 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 mi mamá ay que rica ven ah y menuta yo no sabia que aquí vendieran menuta en United Table para que vean no lo puedo creer, mira vos me deja jalea que por la jalea la agarre yo ay que rica hombre wey ya le dio hasta una minuta el señor ya inspirado tocando su tambor mira ahí lleva la computadora que le vaya bien en la pelea militar va para la escuela militar ella adios hermosa mira jajajaja está espiando va para adentro ¿Fed? No encuentran una pieza para el carro Y esa pieza es bien esencial Sin esa pieza puede dar un Un golpe al carro Y se arruina por completo Así que allá no se encuentra Voy a buscarla aquí A ver si se la puedo mandar yo de aquí Y a ver que nos pasa Y voy a ir a comprar algo de comida también de una vez Así que acompáñame en el blog Que voy con mi guardaespaldas Mira Chucho O lo hubiera llevado Dejalo Él quiere ir pero no No puede ir mi amor Vaya para adentro Quiere ir Vaya para adentro Más rato salimos Ven Ay mi niño Que cerra la puerta del cuarto Bueno nos miramos allá mis amores Ahí pasa Ahora está Bueno Se siente rico caminar ahorita Yo ya ¿Qué ando va? Yo digo que voy a ir en carro Caminemos No sea huevón ¿Qué le dijo usted? No yo no dije en carro ¿Qué le dijo? No No quiere caminar el sobrino No quiere hacer ejercicio Dos horas Y no ahí es Aquí papu ¿Sí o no? ¿Qué pasas Nico? No hombre yo necesito caminar aunque sea algo Por lo menos ya esto ya me ayuda ¿Están tus basureros? Sí Y bueno mi gente Así está la cosa el día de hoy Pero no caminé rápido Porque yo muy No no Así ya Así ya no puedo Ya sentí el golpe Yo Tengo que ser suave Relax Te digo que quiero caminar No sé Quiero caminar pero no así Te digo Ya siento rico caminar Sí pues sí Rico pero Despacio Se siente el jalón El golpe en la vejiga Lo sentí Y acabo de ir al baño Y ya quiero ir otra vez Esta es mi primer caminada formal Yo creo Tal vez no nos sale la viejita Aquí siempre que paso por aquí grabando Me acuerdo la viejita que nos sacó carrera Ahorita si me muero Mira Me alcanza Miren mis amores Caminando aquí ¿Qué dicen? ¿Me lo llevo para Arkansas o no me lo llevo? Mira que bonito Es basura Mira Está lindo ¿Está feo o no? Está dañado Está dañado de aquí Pero esto Luis lo arregla de volada Aquí solo el tornillo necesita Mira Solo es el tornillo Y hasta Luis lo hace de volada Está bien chulo Mira Lo que tiran en la usa Ayer veníamos con la niña Echana Y agarramos un burro también en la calle Que lo habían tirado Está bien bonito Mandar la foto a Luis Ongo Para ver si me dice que sí o no Bueno gente Mira ya vamos aquí con el jugo de remolacha De zanahoria y manzana verde Y ahí va el señor del mercado Con su comida Ya hecha Para no cocinar Y pues Está jodida la cosa No encontramos la pieza No lo hallamos A ver como lo va Así que Ahí seguimos caminando Mira ahí está un pajarito Ahí los vidrios Vamos Vamos adentro Ahorita vamos a comprar comida ya hecha Porque vos fuiste a la fiesta anoche Y no me trajiste comida de la fiesta No te acordas de tu tía Ahí me dejan tirada Y no me trajiste comida Tienes que traerme cuando vas Me traje ¿Ves? Next time si no me traes vas a ver Oíste Vámonos entonces Ahorita mis amores voy a buscar comida Porque no hemos comido Y este Nada ya nos miramos el ratito Y seguimos ahí con este vlog Del día de hoy Oye es otro día No es el mismo Es otro día No me vayan a confundir Oye porque De dos días Le estoy haciendo el vlog Porque ya ayer Ya no quise grabar Ya me eché a dormir Me cansé de la caminada Terminé con un gran dolor de espalda Y pues Caminé tres veces ayer Entonces Ahorita Los vamos Saludos Aventura contigo Muchas gracias amiga bella Por la paciencia Le mando un abrazo Y un beso Si llegó hasta esta parte De este video Hasta este capítulo Besotes y gracias Estoy bien feliz Con sus bellas palabras Con su paciencia Que me tiene Besotes amiga Bueno nos venimos Un rato aquí Con la naturaleza Mire A comer aquí A un parquecito Está bien fresco Está frillito Pero está bien rico Así que vamos a comer Mire Y esa cosa Está girando Allá arriba Mire mis amores Que Dios bendiga A los que trabajan En las alturas Y los cuida Y los proteja A los que trabajan En todos lados Verdad Pero estos trabajos Son peligrosos Mire Allá tienen la base Si Allá va mi sobrino A dejar el sobre Que les dije A entregarlo Vamos cargando A ese volado Aquí estamos De estorbo Aquí Allá vamos a dejar Ahí en la cajita azul Que ustedes están mirando En la calle Donde está mi sobrino Parado Ahí este Lo está dejando Si tú quieres Entras adentro Lo dejas adentro Pero si tú quieres Lo dejas afuera En esas cajitas azules Así se dejan Los sobres Acá en Estados Unidos La mayoría de veces Se dejan así En la calle En los contenedores Azules Eso Y ahí los pasa Recogiendo el correo Y se los lleva Después Ahí está Ahí viene el bicho Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y ese mira borroso A ver por qué Vámonos Y pues aquí hay personas Que esperan el bus Miren Ahí es parada de bus Ahí está el site Que es parada de bus Hay gente esperando Bus o bus Como usted quiera llamarle Yo digo bus Porque así decimos En mi país Hay gente que dice Bus Pero ya Bus es en inglés Yo no speak english Entonces va Ahí viene el bicho Vámonos Hipote Íbamos buscando La tienda de animales Pero es una casa Pero nos hizo dar Como un montón de vueltas Nosotros queremos Ir a ver los pajaritos Nomás Pero Ya como que me están Dando ganas De ir al baño Con ese gran fresco Que me eché Imagínate tú Cómo le vamos a hacer Aquí vamos En la carretera Panamericana En el kilómetro 70 Ay olvídate De haber culebra Y toda la vaina Ya Entonces usted Viera el montón de vueltas Que nos hizo dar Ese GPS Pero bárbaro Es 3.85 No 4.85 Casa de miedo Casa de miedo De terror Casa de miedo Dice Ya llegamos a la casa Vine con una gran diarrea Directo al baño Fuimos a ver las mascotas Pero No habían de los que yo quería ver Como el corazón De la raza del corazón Pero nos dijo Que tenemos que hacer cita Para ir a ver Así que vamos a ir a Solo mirar Un día de estos A ver qué pasa Vamos a ir a conocer Los animalitos Creo que tiene cacatúas Vimos que tenía Un loro bien grande De los grandotes De los grandes De colores Y pues Tenía lleno de animales Ahí se logró ver un poco Pero Solo con cita Así que Ni modo Vamos a ir otro día Con cita Gracias por acompañarme En este vlog Espero que les haya gustado Gracias por su manita arriba Y por suscribirse Bendiciones Nos miramos en otro video Con favor de Dios Chao